Y otra vez, llegó Nicho Villegas y teclado Y con elegante musical, saló tu vayas con tu cuara ¡Eso! 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 ¡Y el saludo es para el primo Alegría de Oaxaca Que radica en Castroville, California ¡Échale primo! ¡Eso! 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 Y va el saludo para toda la familia Castro Para el copicha Juanito Castro La seleccionada Baja California